Hola, bienvenidos a Agrojardín en Casa. Yo soy Ricardo Alfredo Sifontes, ingeniero agrónomo de Agrojardín en Casa. En este día, en este video, quiero hablarles prácticamente del jugo, cómo hacer un jugo de arándanos, pero sobre todo los beneficios que tiene el jugo de arándanos. Se ha hablado mucho de algunos beneficios de los arándanos, pero recientemente también la ciencia ha comprobado unos beneficios importantísimos para nuestra salud. Así de que, por favor, sigan hasta el final este video, que hay una excelente información acerca de todos los componentes nutricionales y el beneficio que tienen los arándanos para nuestra salud. Y especialmente, como hablar de los polifenos, que son los fitoquímicos que tiene la planta y sobre todo cuando las frutas son de color. Entonces, veamos más adelante todos los beneficios. Por favor, quédense hasta el final del video. Los arándanos tienen un gran beneficio que, y bien probados científicamente, los últimos estudios han enfatizado de que los arándanos tienen esa capacidad, ese poder nutricional que refuerzan el sistema inmune. Recuerden, estamos en tiempos, yo creo que de hoy en adelante, en el futuro, tenemos que reforzar nuestro sistema inmune. Así de que, miren, tenemos aquí una fruta que fortifica el sistema inmune. Cuando el sistema inmune está fortificado, está fuerte, puede combatir gripes, resfriados, flus, catarros, infecciones de virus, infecciones de bacterias, de hongos. Así de que, por favor, reforcemos nuestro sistema inmune consumiendo arándanos y otras frutas y otros alimentos que en otro video se los vamos a ir mencionando, porque es una maravilla en la naturaleza el poder que tienen las comidas para poder curarnos y poder irnos sanando de ciertas dolencias, ciertas enfermedades, y sobre todo para prevenirlas. Hay que comer para prevenir muchas enfermedades. Bien, la respiración incluso se queda, ese ácido nos protege de ciertas bacterias en la boca y sobre todo en la nariz, y controla, ese ácido nítrico controla prácticamente algunos virus, bacterias y hongos que nos quieran invadir a través de la boca, a través de la nariz. Así de que, bien importante este ácido, este ácido nítrico se pone de la mano con el sistema inmune. Así de que también, una buena noticia para los hombres, los arándanos también, que nos ayudan a producir el ácido nítrico, el ácido nítrico es necesario para dar vitalidad sexual al hombre. Así de que se convierte en una píldorita, yo diría, como es arándanos azules, se convierten en píldoras azules. Comiendo una porción constantemente, frecuentemente, puede ayudar a darnos ese beneficio. Bueno, estamos en la cocina y vamos a ver el proceso de hacer el jugo de arándanos y sobre todo, vamos a ver los ingredientes. El primer ingrediente básico es los arándanos o la bloodbill. También agua. Y como equipo vamos a ocupar un procesador, un procesador rápido para licuar y sobre todo procesar este jugo. Es un jugo práctico que vamos a hacer fácil. Ponemos medio vaso de agua y una media taza de arándanos para obtener un vaso de jugo. Esto es una forma rápida de hacerlo, práctico. Lo hacemos en cinco minutos, lo hacemos en la mañana o en el momento que dispongamos a hacerlo. Ya les decía, les había hablado anteriormente de todos los beneficios que tiene este jugo. Entonces lo vamos a servir en el vaso. Miren, es medio vaso de agua. Y sería una media taza de arándanos. Y miren, queda un jugo delicioso. Bien, espero que les haya gustado este video. Y les doy gracias porque terminaron de ver todo el video. Y les pido que le den like, que se suscriban al canal, que compartan también este video, esta información. Y comenten, por favor, comenten que ese like y ese comentario y compartir este video ayuda mucho al canal a ir mejorando y a ir propagando esta información. Así de que quiero decirles, disfrutando este jugo, adiós de Teagro Jardín en casa. Hasta la próxima. Adiós, cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Delicioso. Adiós.